aquí en el hostal ya tenemos proyecciones para disfrutar el show porque tiene música en vivo un bar chévere ya estuvimos en el playa y aquí disfrutando esto pasando bueno no ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy se murió uno de los terrenos antes de la banda que hoy dice que hay que tomar un ron por él. ¡Gracias! 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 Estamos... ...honorados por aquí. Él es el dueño del hostal, y tuvimos un concierto aquí, al lado del hostal. ¡Guau! Increíble, verdad. Bueno, ahora sí les hablo acá cerquita. Él es el dueño del hostal. Increíble. Él es de Deep Dips. Es el grupo Deep Dips. Muy famoso. Y nos dio un show acá en vivo. Wow, o sea que si ya saben que si vienen aquí a Jamaica a este hostal, pueden tener un show en vivo cantando por el mismo vocalista de este grupo. Oh my God. Estamos impresionados. Miren mis areticos, ¿les gusta? ¿Qué? Miren. Miren. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y aquí con el Ru Ю! ¡Salud! Gracias por ver el video.